Tenemos comunicación con el doctor José Luis Acero desde la capital de la República, él es el viceministro de vivienda, de saneamiento básico, agua potable. Muchas gracias doctor por aceptar la invitación, ya lo conocemos. En exclusiva con el canal comunitario TV San Jorge, el viceministro de agua y saneamiento básico insiste en que se debe reconectar el servicio público a las comunidades durante la cuarentena. Asegura que en el municipio de Ocaña llevan más de 400 reconexiones en el servicio de agua potable. En Ocaña pasamos los 430 y esperamos que a la vuelta, cuando se finalicen las primeras dos semanas, ya tengamos un balance ya muy cercano a estas 200.000 familias que no tenían el servicio y que hoy pueden ya poder lavarse las manos, que es ahorita lo más importante que tenemos como país que enfrentar. Otra de las medidas implementadas es que a los estratos 1 y 2 puedan realizar el pago del servicio utilizado en el transcurso de los próximos años. Para todas las familias de los estratos 1 y 2, aquellos que vean que no pueden pagar, solo aquellos que responsablemente sepan que no pueden pagar, pues que no lo hagan y que ese pago se les difiere en los siguientes 36 meses. Son tres años que van a poder difirir este pago sin ningún tipo de reporte, sin ningún tipo de tasa, es más, ni siquiera se va a cobrar la inflación, así que son técnicamente lo que se llama tasas negativas y esto pues no es con el fin único de no afectar los bolsillos de los ciudadanos. Frente a la situación que se ha presentado en el municipio, varias personas han denunciado que no ha sido reconectado el servicio de parte de la Expo, por eso pide que la ciudadanía realice el reporte. Ellos tienen derecho a que se les reconecte, esto no significa la condonación de la deuda, la idea es que durante este periodo de emergencia puedan tentarse con su operador y negociar un plan de pagos para una vez después de la emergencia puedan honrar sus compromisos, de manera tampoco que les afecte su bolsillo, pero ahorita en todo el país está la orden de que todos los usuarios tengan que ser reconectados. Así es, pues todas las familias tendrán que tener su servicio reconectado a más tardar cuando se finalice 20 días, 15 o 20 días de tomada de la medida. Es una obligación de las empresas de servicio público la reconexión de los servicios para la población de estratos 1 y 2 ante lo decretado a nivel nacional, por eso se espera que en Ucaña no hayan más casos en que familias no tienen el servicio de agua potable. Gracias. Gracias.